El tema es muy complejo y es verdad que hay libros que una vez que se han utilizado por un estudiante ya no pueden ser fácilmente utilizados por otro porque hay que completar sobre esos mismos libros, ejercicios y demás, pero hay otros libros que sí son perfectamente reutilizables. Las editoriales procuran, sin alterar la sustancia de los libros, cada cuatro años más o menos, rehacerlos, muchas veces cambiando los ejercicios o alterando los capítulos, las entradillas de cada capítulo y entonces el libro por fuera parece otro libro, pero esencialmente viene siendo el mismo libro. En estos últimos años ha habido una tremenda evolución en cuanto a los soportes en los que se puede encontrar la información y eso exige adaptarse. Y por otra parte también se nos pide a los autores que vayamos explorando algunos cambios o que vayamos añadiendo sistemas nuevos, enfoques nuevos, a fin de no estar también, digamos, acomodados en exceso a lo que escribimos hace 10 o 12 o 15 años. ¿Pero no siempre está justificada la reedición de un libro o sí? No sé, depende también de qué asignaturas, depende también de qué contenidos, es decir, un libro de historia, evidentemente, pues tiene que actualizarse cada cuatro años porque ahora mismo vivimos en un mundo donde pasan en cuatro años más cosas que pasaban en el siglo XIV. Entonces hay veces, según como sea el libro, pero vamos, yo por ejemplo, el alfabeto griego no ha variado absolutamente nada desde la época de Pericles, entonces, pues a lo mejor una alteración en cierto tipo de libros es más justificada que el otro. Los libros son caros, no más que cualquier zapatilla de deporte que llevan los alumnos, o sea, con lo que cuesta, estoy hablando aquí del Carlos III, lo que cuesta un par de zapatillas que traen los alumnos se pueden comprar tres libros, 60 euros, que es la mitad de un curso, que son seis o siete asignaturas. La verdad es que en esto también hay un punto de demagogia, porque muchos padres que a veces protestan de todo esto no escatiman. Me gustaría que vieras los teléfonos móviles que tienen los alumnos de este instituto, que cuestan un dinero. Lo que cuesta un teléfono móvil se compran los libros, por supuesto, de dos hijos. Pues la campaña No sin mil libros de texto, este es el quinto año que hacemos esta campaña solidaria. Consiste, bueno, nosotros recogemos desde mayo hasta finales de agosto libros de texto y material escolar que nos donan particulares, hay también empresas que nos donan material escolar nuevo. Este año hemos recopilado más libros que el año pasado, porque con la 11 se han cambiado bastantes cursos. Este año cambian en concreto segundo, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Entonces quedan muchos libros obsoletos que ya no valen. Habremos recogido en torno a los 1.500 o 2.000 libros de texto. Creemos que en torno a los 300, 350 familias pasarán por aquí. Estamos hablando de un gasto de media de 250 euros por hijo. Para muchas familias es un auténtico lujo. O sea, son precios prohibitivos que no pueden asumir y no debería ser así. O sea, la educación no está para excluir a nadie, sino para incluir. Y hay muchas familias que quedan excluidas porque no tienen los medios económicos para asumir todo lo que se les pide para la vuelta al color. Ahora en estos momentos hay 30.000 libros de primaria y de bachillerato. Y es uno de los momentos del año donde este apartado registra una mayor actividad precisamente por la vuelta al cole. De media tenemos calculado que nos podemos ahorrar entre un 40 y un 50% comprando libros de segunda mano por un importante ahorro para familias que en esta época del año se enfrentan a un gran desembolso como es la compra de libros de texto.